Hola, ¿qué tal? Así podemos pagar la renovación de un dominio en GoDaddy. Vamos a ingresar a nuestra cuenta. Para ello, vamos a introducir nuestro número de cliente y la contraseña. Una vez que hayamos ingresado, vamos a hacer clic en nuestro nombre de cuenta y después vamos a hacer clic en la opción que se llama Renovaciones y Facturación. De esta forma se nos van a mostrar todos los productos que están por expirar o que ya han expirado. Selecciona el dominio que quieres renovar y después haz clic en el botón Renovar Ahora. En la siguiente pantalla se te va a mostrar un resumen de la renovación. Te recomiendo que revises que los datos estén correctos, es decir, que el importe sea el correcto, que solamente estés pagando la renovación o los productos que vas a renovar. Cuando hayas confirmado que todo está bien, haz clic en el botón Listo para pagar y en la próxima pantalla se te va a mostrar el método de pago que tienes guardado. Puedes utilizar este o puedes cambiarlo haciendo clic en el botón Editar. En mi caso yo voy a cambiar de método, voy a pagar con tarjeta, voy a dar clic en el botón Agregar Tarjeta Nueva. Se me va a solicitar que ingrese el número de tarjeta y los datos para confirmar la transacción. Si no quieres guardar este método de pago, desactiva la casilla y después cuando estés listo, haz clic en el botón Revisar el pedido. En la próxima pantalla se te va a mostrar un resumen de los productos que estás por renovar. Vuelvelos a revisar y cuando estés listo, haz clic en el botón Completar Compra. De esta forma la solicitud se va a procesar y en unos instantes vas a recibir un mensaje de confirmación en el cual se te indica que la renovación de tu dominio o el producto que estás renovando ha sido exitosa. Muy bien, ahora ya conoces cómo puedes pagar la renovación de un dominio en GoDaddy. De esta forma voy a concluir con este tutorial. Si te ha gustado por favor deja un like, también deja un comentario, no olvides compartir este video con quien pudiera estar interesado. Muchas gracias por tu visita, saludos y hasta la próxima.